¡Lalalalalala! ¡Aaah! ¡Pero qué aburrido estoy! ¡Hm, jm, 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 jm! ¡Ah! ¡Pero qué aburrido estoy! ¡Mmm, mm! ¡Aaah! ¡Ay, sí que haces sueño, eh! ¡Aaah! ¡Pero qué sueño tengo! ¡Aaah! me algo huele muy mal aquí pero qué es ese olor estará haciendo dariel quién sabe me pregunto qué estará haciendo caos ya sé y si le hablo para jugar caos cachochis cachochis caos cachochis hola amiguitos hola dariel esto es qué es qué es qué es y el día de hoy el día de hoy vamos a jugar a que caos decide su día ah ya sé ya se hace dónde va a ver explícanos tenemos una estrellita y una luna la estrella digamos que será una decisión y la luna será otra decisión y así caos va a poder elegir entre luna o estrella y con eso decide lo que vamos a hacer cierto cierto les parece bien si hacemos la primera pregunta ok la luna va a ser que caos se quede en casa a descansar y la estrella va a ser la luna va a ir al centro comercial oh my god caos nunca ha ido al centro comercial chiquitines sería su primera vez la primera vez pero está aquí es súper padre oh my god y cómo la elegiría caos cómo sería la dinámica vamos a ponerle un trocito de carne a cada uno y si caos se come primero la carne de la luna nos vamos a quedar bueno caos se va a quedar y si se come la de la estrella caos va a ir al centro comercial oh caos 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 amigo este compatriota ya está preparado para devorarse todo todo bueno pero va a contar el primero que agarre no el primero caos decide a ver la estrella y cabrón si estrella y luna son mías las dos pero primero fue a la estrella caos ven amigo mío vamos al centro comercial juntos habrá que alistarlo ¿no? este es el suéter favorito de caos solo espero que en el viaje de auto mareaos no se mare vámonos caos vente caos vámonos tú tendrás que decidir el día de hoy caos lo que vas a comer a donde vamos a ir que es lo que quieres hacer let's go let's go una de las cosas que mas ama Kaos en esta vida es claro despues de comer y jugar es viajar en el auto el ama viajar en el auto se queda viendo en la ventana se acuesta sobre mi pierna siempre cuando van a recogerme a la escuela Kaos esta en el auto listo para ir a recogerme Baja La pata Kaos se ha hecho ir corriendo ya está emocionado en la casa habrá que hacer un intercambio con Kaos oh si así de para ver quien conoce mejor a Kaos tu me regalas algo mamá le regala algo y yo le regalo algo sabes como ganarte el corazón de Kaos si con una sola cosa hace mucho ajá que Kaos ya no tiene peluchito ah cierto ya le hace falta su peluche para jugar Kaos perdió su peluche puede ser que por ahí nos ganemos su corazón también bien y entramos a la plaza le da miedo a Kaos yo siento que a todos la primera vez que hacemos alguna actividad nos da miedo cierto miren miren está temeroso se mete entre mis piernas pobrecito pobrecito tranquilo cachochis todo está bien todo está bien no pasa nada cachochis no pasa nada nosotros estamos aquí se mete entre mis piernas porque se siente seguro a lo mejor quiere hacer una actividad de perritos con más amigos perritos quizás aquí hay una zona no si creo que si a ver vamos vamos yo había visto que existe un café para perros ah el pupuchino el pupuchino te parece bien si vamos a su segunda ajá segunda su segunda pregunta segunda pregunta ya sé estrella y luna estrella y luna a ver ven Kaos la estrella va a significar que vamos a una actividad con más amigos perruno ajá ok y la luna va a significar que vamos por un pupuchino vale que es una es como más relajado es como si para los adultos fuera un café ajá a un chocolate caliente un chocolate caliente un tecito ajajaja en mis tiempos todo esto era un té a ver vamos a ponerle un bloquecito aquí y un bloquecito aquí llévalo lejos y yo te digo cuando lo traigas vale a ver chiquitines le da miedo el borde ya descubrimos es que de este lado chiquitines está el borde de los cristales cierto está a la altura le da miedo cuando subimos las escaleras a caos no le gusta subir las escaleras por la altura cierto entonces desde ahí vale desde aquí vale estrella estrella vamos a una actividad perruna luna vamos por un pupuchino vale por acá hay un premio para ti decide la luna al pupuchino ¿estás de acuerdo? al pupuchino eso fue muy claro la estrella aquí se quedó con su ya comentalo amigo ¿vamos al pupuchino? vamos al pupuchino vale de algo me estoy dando cuenta ajá es que hay muchos dikiduki amiguitos hay muchos dikiduki amiguitos aquí está el pupuchino oye pero dime una cosa ajá caos puede pasar o no yo supongo que sí ¿no? a ver vamos a preguntar vamos a preguntar hay una filota hay una filota hola sería un té hibiscus grande y disculpe ¿tienen pupuchino? ¿tienen pupuchino? ¿la pupuchino? no pupuchino el que es para los perritos no chiquitines no hay pupuchino o alguna otra bebida que pueda tomar mi perrito es que le prometí que lo iba a traer por un pupuchino nombre caos por favor chiquitines le van a hacer un pupuchino especial a cachochis muchas gracias muchas gracias ahí está miren la diferencia de tamaño vamos a dárselo está ya caos mira caos cachochis ¿qué crees que pasó ¿qué pasó? él llegó y se acercó conmigo y me dijo pregúntame lo que me preguntaste que si tenías hijos que si tenías hijos le dije tengo uno un niño y entonces dice reconociste a caos ¿sí? pues mira ya se encontraron hola ¿a poco se puede venir aquí a patinar? sí ¿sí? habrá que traer patines ¿no? sí bueno habrá que aprender a patinar ¿ustedes saben bien patinar? sí eso sí claro ahora de regreso de regreso de regreso el giro el giro ah se aprende con la parte de atrás gracias ah bien muy bien habrá que aprender ¿vale? vale ahora digan caos una dos tres caos gracias nadie de qué un saludito diki duki para Frida ahora sí ahora sí el momento de la verdad caos espera 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 le pusieron aquí caos 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 ven eso es para ti muy bien la lengüetea lo está probando le está tomando sabor oye pero ¿qué será? como un tipo de como chantilly sí como crema batida con lechita ¿tiene lechita? sí lechita abajo y crema batida oh ya estoy yendo toda la carita ponselo en el suelo ponselo en el suelo vale ya sabes que lo de él es lengüetear ah no miren como dejó el vaso está vacío está vacío caos dejaste el vaso vacío y sigue buscándolo del piso miren miren o es caos decide su día o diki duki reunión en querétaro ¿no? es cierto para arriba para arriba para arriba oh no oh no oh no no chiquitines ¿saben qué significa esto de ahí? ¿qué? eso de ahí es una escalera chiquitines escalera eléctrica eso de ahí es algo llamado escalera y a caos le da miedo subir la escalera no le gusta nada y sobre todo caos nunca había visto una escalera eléctrica ahora imagínense oye oye vétalo o cárgalo no 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 momento de decidir ajá cargado más bien escalera eléctrica ajá o no hay escalera no hay escalera normal no escalera eléctrica o cargado o cargado vale vale momento de decidir vente caos momento de decidir momento de decidir luna llevamos a caos cargado a la seguridad ajá y estrella caos va a tener que ir subiendo solito a ver vamos caos decide 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 caos decir como así como así como así como así amigo vamos caos vamos caos tú elegiste tu propio destino escaleras escaleras seguridad amigo seguridad amigo vamos 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 agujer pobrecito no agujer tú puedes agujer aguanta 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 acostadito se puede dañar, ahí, eso, con fuerza. Vamos, avanza, avanza, ahí ya lo puedes bajar. Oye, bien, ¿eh? ¿Quién caos tú puedes? ¿Dariel tú puedes? Miren chiquitines, un grantino. Momento de decisión. ¿Entre qué y qué va a hacer, Dariel? A ver, Caos, ven. Como que Caos ya está agarrando confianza. No, Caos ya está. Si estamos en un centro comercial, ¿para qué son los centros comerciales? Para ir a shopping. Vamos a hacer, elegir a Caos entre tener un suéter nuevo. Pero espera, espera, ya sé. Tú pones una y que Gael decida otra, ¿vale? Vale. Son decisiones, Caos tiene que tomar decisión. ¿Tú qué dirías? Yo diría, yo elijo la luna. ¿La luna? Y que sea elegir un suéter nuevo. Ah, ok. ¿Y tú, Gael? Yo el juguete. ¿Un juguete para Caos? ¿Un juguete nuevo? Estrella. Ok, estrella. Entonces, estrella de Gael, juguete nuevo. Nuevo para Caos. Luna de Dariel. Suéter nuevo para Caos. Pero el de Mario está bonito. Bueno, pero a lo mejor quiere ampliar su guardarropa. Mire, Mire, ya tomó confianza. Ya agarró confianza. Vale, pónganse ya, chicos. Igual quiere un suéter de Chems, de su ídolo. A ver, Dariel, la comida. La comida. Pónganse hasta allá. Aquí. Aquí, aquí. Caos está poniendo atención. Vamos a agarrar un cachito de comida para la luna y la estrella. ¿Qué es lo que más necesito? Y para la luna. ¿Necesito un suéter? No. Un juguete. ¿Necesito un juguete? Sí. Listo. ¿Qué vas a querer, Caos? ¿Suéter o juguete? Caos. Vamos, vamos a que decida. ¿Qué está? Decisión. Momento de decidir. El juguete nuevo. Eligió tu juguete, Gael. Vamos por él. Vamos por él. Oye, Dariel. ¿Sí? Ya cayó la noche. Ya prendieron todas las luces de los arbolitos, la decoración navideña, las esferas gigantes. Y está a punto de caer la nieve. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo que está a punto de caer la nieve? Sí. Es que en esta plaza, a cierta hora, dejan caer como nieve artificial. m助ca. ¿Cuántos días de que esté a punto de caer la hike en el camino? Sí. No. ¿Cuántos días sunseteker, Leopoldo? Sí. Siguiente parada Walmart Para buscar el juguetito de caos Para jugar Para jugar el busquetito de caos ¿Y cuál es el juguete favorito de caos? El juguete favorito de caos A caos le gustan mucho Los peluches Los peluches Peluches que hagan sonidos Ah sí, peluches Que cuando los muerda Ahora, ¿sabes qué también me he visto? ¿Qué? Que los perritos distinguen mucho Los colores como estos Como estos colores azulitos Y los colores ¿Cómo se llama esta caricatura de los perritos? Ah sí, blue ¿Blue? Blue Los perritos reconocen ese color Ah O sea que tenemos que buscar en esta zona chiquitines Los pin y pon action Tienen muchos colores azules Azules Oh, mira estos Oh, qué bonito ¿Qué son? ¿Cómo squishies? Sí Y tienen una... Un refresco ¿Un refresco? Sí ¿Es una soda? No sé si salga con eso Y se ríe A ver Oh, mira Aquí están Los pin y pon action Ya viste que ahora hay muchos pin y pon action de dinosaurios Por ejemplo, aquí está este dinosaurio Es un cuello largo Con la torre También tenemos Un triceratops Un triceratops También por acá tenemos un cohete espacial Este cohete está súper padre Vienen dos astronautas Astronautas Pero solamente uno de ellos es un astronauta real Porque el otro es un alienígena ¿Es un impostor? Un impostor Oh, cierto Es un alienígena en el cuerpo de un astronauta Cierto Y por aquí tenemos el helicóptero El helicóptero Hay mucha variedad de pin y pon action este año, eh Acá hay más dinosaurios Por ejemplo Es un velociraptor Y un pterodáctilo Y un pterodáctilo Oye, estos son los dinosaurios, eh Sí Y ya viste que se le puede cambiar la cabeza al dinosaurio y al explorador Me gusta, me gusta Está súper padre Yo me quedo con este, ese me gusta Sí, a mí me gustó este, 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 ese Y todos Y todos Vale, pues elígete el tuyo Ajá Y vamos por el de caos, ¿vale? Vale Buena elección, Analia Bueno, yo lo hago Vale, vamos por el de caos ahora Bien, vamos por el de caos Vamos, cauchito Un saludito, Diki, Duki Para Damián Un saludito, Diki, Duki Para Angelín Hola Zona de peluches Peluches Aquí si hay variedad para caos Mira, mira, mira Ya le llamó, ya le llamó Mira, mira, ya encontré varios que le van a gustar al caos ¿Ese cangrejo funciona o no? ¿Te gusta el cangrejo? No, no, no Un cactus ¿Un cactus? ¿Te gusta el cactus caos o no? ¿El cactus o cactus? ¿Le gustó el cactus? ¿Le gustó el cactus? El azul, el azul funciona Sí, le gusta Le gusta el cactus Ya, déjaselo Una, dos, tres Vamos Sí, le gusta Sí, le gusta Sí, le gusta Habemos peluches para caos Habemos peluches para caos Muchas gracias Buenita noche Muchas gracias Vamos, caos Llévate tu peluche, amigo Buenas noches Gracias Cumplimos todo el día Cumplimos todo el día Siguiendo lo que caos quería hacer Y caos tomando las decisiones Caos se tomó un rico pupuchino Obtuvo un nuevo peluche Vivió su primera nevada ¿No estás cansado, amigo mío, de hacer tantas cosas el día de hoy? Se le quitó la aburrición Se le quitó la aburrición Pues bien, chiquitines Si les ha gustado ese épico pupuchino Darle un super, ultra, mega poderoso Oh, my God Este peluche sí que le gustó a caos Y suscribirse al canal de Diki Duki Caos decidió todo el día de hoy Caos tuvo su propio día Caos tuvo su propio día Y también, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Quió venir a Walmart? Porque en Walmart se vende toda la variedad de Pin y Pon Action Incluyendo mi nueva línea de juguetes Pin y Pon Action Diki Duki Dariel Pirata Adiós, adiós, adiós Adiós, caos Adiós, cachochis Caos, despídete de los chiquitines